Es casi un hecho. Desde el lunes ya sería derogado el decreto sanitario por el que se establecían restricciones que ya fueron sacadas, pero también el uso de mascarillas. Así es que desde este día, desde el lunes 18, se anunciaría ya esta derogación definitiva de este decreto que en su momento declaró la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y ya se dejará sin efecto la utilización de los tapabocas. Según el doctor Héctor Castro, que estuvo de visita aquí en ABC, la franca disminución de la cantidad de fallecidos, así como de los contagios diarios y de las internaciones, son los indicadores que se toman en cuenta para levantar la emergencia sanitaria. Confirmó que el lunes se dará un anuncio importante sobre el uso del tapabocas, que por ley sigue siendo obligatorio en espacios cerrados. Gracias. 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 caso, como habíamos mencionado anteriormente, las mascarillas son útiles en ambientes sanitarios, en convivencia con personas con factores de riesgo, en ambientes cerrados, y claramente eso se está debatiendo para que el lunes se haga oficial el anuncio.